Es de la droga para arriba, tengo un buen calivar. Los teléfonos no apagan nunca de sonar. Si tienes alguna prevención, es porque un bien te viene en el mar. Y he encontrado los papeles que van. No hay pendiente, no puedo fallar. Siempre es con Cristo para cruzar, por lo no verás y también estar. No hay pendiente, no puedo fallar. No hay pendiente, no puedo fallar. ¡Suscríbete al canal! de esta vida no me va a quedar. La 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 vida no me va a quedar.